Yo quiero decirles que confíen en mí. Libre sí surgió como un partido policlasista, es decir, realmente habían expresiones de sectores ahí impudientes, de sectores bastante acomodados de la economía nacional y de personas que no venían de la izquierda. Como partido amplio fue siempre integrando a otros personajes, a otras fuerzas políticas para lograr esta victoria, como se demostró el 28 de noviembre con la contundencia que se ganó las elecciones generales. No obstante, la unidad de la bancada se vio fraccionada porque hay intereses personales y porque nos dimos cuenta también que muchos de los diputados que participaban de Libertaria Fundación también estaban siendo financiados en sus campañas por sectores de poder. Siempre denunciamos a Jorge Cali como un oportunista, como una persona que tenía prácticas políticas que venían del tradicionalismo político, lo mismo que Beatriz Valle, que tampoco se vinculó nunca a la lucha popular o a la lucha social de nuestro partido, que han sido las principales dos cabezas de esta fracción. Esta crisis le conviene mucho más a la derecha, por lo que van a seguirla prolongando. Están hablando de diálogo, haciendo parecer que son ellos los interesados en que esto se resuelva, pero que están tratando de dilatarla y de mermar con esto la legitimidad de la compañera Xiomara en el gobierno.